O sea, que tu pronóstico es de ganador el Real Madrid esta noche, o al menos tu deseo, pero para luego darle estera en Milán. Exactamente. Bueno, bueno, eso está bien, eso está bien. Joaquín, te agradecemos muchísimo que hayas estado... ¿Vas a ver el partido o no? O solamente el Atleti. Claro que lo voy a ver y además veo la sexta desde por la mañana hasta por la noche, o sea que felicidades por el programa y un abrazo grande. Oye, nos hubiera gustado que tenerte aquí y cualquier día de estos como... Oye, te voy a decir una cosa, compromiso en directo ya, Joaquín. Sí, como gane el Atleti en Milán, te espero aquí esa semana en el plató y no me puedes decir que no. Comprometido, pero que vaya el Benja también. Benjamín Prado siempre está invitado y siempre es bienvenido en este plató de Más Vale Tarde. Enhorabuena, Atlético. Un beso grande. Un beso enorme, Joaquín Sabina. Gracias por entrar con nosotros en directo. La verdad es que euforia de los atléticos de pro...